5 tips para vernos arregladas sin usar maquillaje Seguramente te ha pasado que hay días en los que no te apetece maquillarte ya sea porque quieres que tu piel respire o simplemente porque te da pereza pero nos sentimos inseguras de salir así porque pensamos que no nos vamos a ver bien o que nos vamos a ver desarregladas No te preocupes porque a mí también me ha pasado pero con estos tips que te voy a dar vas a poder salir de tu casa sin una gota de maquillaje pero siempre viéndote bien arreglada Tip número 1 Mantén tus cejas ordenadas Las cejas son el marco de la cara y es importante que las tengamos bien peinadas y ordenadas Puedes usar una máscara de pestañas transparente o cualquier gel transparente para fijarlas y peinarlas Como te dije anteriormente las cejas son el marco de la cara y si las tienes arregladas te verás mucho mejor Tip número 2 Mantén tu cabello limpio y bien peinado Podemos estar muy bien maquilladas y vestidas pero si nuestro cabello se ve desaliñado o sucio automáticamente nuestra presentación personal cambia De igual forma sucede que si no vamos maquilladas ni muy arregladas pero nuestro cabello está en orden y bien presentado nos vamos a ver muy bien Tip número 3 Mantén tus labios hidratados Los labios resecos aparte de que pueden ser signo de deshidratación no nos hace ver saludables Procura tomar suficiente agua y mantener tus labios hidratados con un bálsamo labial que contenga manteca de cacao, de karité o cualquier otro ingrediente que ayude a hidratarlos Tip número 4 Cuida tu piel Más que usar maquillaje para cubrir imperfecciones se trata de cuidar nuestra piel no solo para que ésta se vea sana sino para que también esté saludable Procura tener una rutina de cuidado de la piel de mañana y de noche y usar mascarillas una vez por semana Tip número 5 Desinflama tus ojos Muchas veces cuando nos levantamos por la mañana amanecemos con los ojos inflamados Muchos de estas veces no tienen nada que ver con haber dormido bien o mal sino que simplemente amanecemos de esta manera Una solución a esto puede ser meter una cuchara al congelador por unos 5 minutos o hasta que se enfríe y luego irla pasando por nuestros párpados dando pequeños toques de presión El frío de la cuchara hará que la circulación mejore en esta zona lo que hará a su vez que se desinflame Como puedes ver con estos pequeños tips puede mejorar nuestro aspecto sin necesidad de usar una gota de maquillaje si ese día no te apetece usarlo Como tip extra agregaría mejorar nuestra actitud Aunque no lo creas el tener una actitud positiva ante la vida mejora no solo como los demás perciben nuestra esencia sino también la manera en como nos sentimos con nosotras mismas Espero te hayan gustado estos tips y nos vemos en una próxima oportunidad